Cristo vive, anuncialo, lo he oído en mi corazón Y me habla de mi Padre, que me ama con locura Cristo vive, anuncialo, lo he oído en mi corazón Lo he visto en mis hermanos, que comparten amor y gozo Oh hermano, ven conmigo, si es amor lo que mueve tu vida Muestra que Cristo ya vive en tu corazón, mirad, Él vive hoy Oh hermano, ven conmigo, si es amor lo que mueve tu vida Muestra que Cristo ya vive en tu corazón, mirad, Él vive hoy Anúcialo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida, que ha resucitado de entre los muertos a su Hijo Jesucristo Esté con todos vosotros Como es domingo, recordando el día que Cristo resucitó Junto con los ángeles, decimos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor En la primera lectura, veremos como ya en las primeras comunidades surgieron conflictos importantes Pero veremos también como Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén para buscar una solución En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, unos que bajaron de Judea Se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés No podían salvarse Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos Subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Terminamos hoy la lectura del libro del Apocalipsis Que hemos ido siguiendo durante estos domingos de Pascua Y lo hacemos contemplando una visión grandiosa Llena de imágenes de la vida del cielo Lectura del libro del Apocalipsis Y en ella no hubo santuario Pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario Y también el Cordero Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre Pues la gloria del Señor la ilumina Y su lámpara es el Cordero Palabra de Dios El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que me ama guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Y haremos morada en Él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que estáis oyendo no es mía Sino del Padre que me envió Os he hablado de esto Ahora que estoy a vuestro lado Pero el Parácrito El Espíritu Santo Que enviará el Padre en mi nombre Será quien os lo enseñe todo Y os vaya recordando Todo lo que os he dicho Todos los que estamos aquí hemos ido seguro Alguna vez a una boda Y luego al convite de una boda Y cuando uno llega al convite de una boda Está bueno hasta el jamón al sol El jamón sudado Y si hay platillos para echar aceite Hasta el pan mojado en aceite Sin embargo Cuando llega el postre Que suele estar presentado en la minuta Con un nombre que no sabes ni lo que te van a poner Uno ya está tan harto de comer Que ni lo disfruta De hecho muchas veces hasta se le ha levantado Y se ha ido Es que está muy feo Son las manos aquí Las muñecas Tírate eso de las muñecas La guardamos allí Gracias Tenemos un asesor de imagen y todo Quejaréis Pues cuando llega el postre Uno ya ni lo disfruta Como que uno A lo bueno Se acostumbra En la oración colesta En ese momento en que el sacerdote dice Oremos Y que está recogiendo la oración Lo que cada uno de nosotros Cada una de las personas de la asamblea Llevamos en el corazón Por eso siempre la Eucaristía Es una celebración de la comunidad Y no del prepítero No del sacerdote Pero en ese momento Solemos poner el automático Y solemos pensar en lo que vamos a cenar Pues en ese momento El sacerdote hoy decía Renueva en nosotros La alegría de celebrar estos días de gozo De la Pascua del Señor Seguro que ya muchos Se nos ha olvidado Que estamos celebrando La Pascua del Señor Ya estamos en el sexto domingo De Pascua Y queda ya lejos El domingo de Resurrección Queda ya lejos La Semana Santa Pero La liturgia quiere recordárnoslo Nos quiere recordar Que esa alegría de la Resurrección Que la hemos celebrado En la Vigilia Pascual Pero que cada uno La ha descubierto en un momento concreto De su vida Probablemente no coincide Con la Vigilia Pascual Probablemente coincide Pues Con una convivencia Con una experiencia alfa Con una vida vivida En la familia Con una experiencia en la parroquia Con un camino de Santiago Con un viaje a Tierra Santa Con una conversación Con alguien Con un encuentro Había un momento En el que hemos tocado Esa alegría De la Resurrección Esa alegría De un Dios Que estaba enamorado De nosotros Y que no quería Que nada De nuestro deseo Ni de nuestros miedos Quedaran fuera Y los ha abrazado Eso Luego en el día a día Pues se va cubriendo Pues del tedio cotidiano Y también de nuevas dificultades Que aparecen Y que parecen desafiar Esa grandeza De la Resurrección Que hemos descubierto Porque ante eso Hoy Jesús Nos dice Que no se turbe Vuestro corazón Ni sea cobarde Y nos dice El que me ama Guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos morada en él Es decir El que me ama El que ha descubierto Esto de lo que hablaba antes Guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Si alguno Quiere Que esa experiencia Que vivió En un momento determinado Esa alegría pascual Que pasó en su corazón Esa experiencia De que Cristo Ha resucitado En circunstancias concretas De su vida En su relación Consigo mismo O con los demás Si alguno quiere Que el Padre haga Que ese amor Perdure en el corazón Que guarde mi palabra ¿Y qué significa Guardará mi palabra? A mí se me ponen En el corazón Dos cosas La primera Es muy obvia Y es que La iglesia Que es una madre Nos regala Cada día La palabra de Dios Y guardar la palabra Es Guardar la palabra Muchas veces Decimos que Nuestros días Llega uno por la noche El día está hueco Vacío Sin sentido Cansado Llegando tarde a todo Sin entender muchas cosas ¿Has dedicado un minuto O diez A guardar la palabra? Algo tan sencillo Como leer El evangelio Que se nos regala Y dejas que se haga vida Dentro de ti Algo muy sencillo Pero quizás No lo estamos guardando ¿Cómo pretendemos Que nos alcance El amor De alguien A quien mantenemos Mudo? Una segunda Una segunda Manera Que se me ocurre Que me viene al corazón De guardar esa palabra Es Recordar que esa palabra Se ha hecho carne Y habita entre nosotros Como dice el comienzo De este evangelio Estamos escuchando El evangelio de Juan En la Pascua Y el comienzo El prólogo del evangelio Dice que el verbo Que la palabra Se hizo carne entre nosotros Al final de nuestro día Guardamos la palabra Al final de nuestro día Miramos Si de verdad Esa palabra El amor del Padre Se ha hecho presente En nuestro día Si había un encuentro Un imprevisto Una posibilidad Algo que no esperaba Un cruce Una conversación Algo en el trabajo En la familia Un reclamo de mi hijo De mis padres Algo que leía Y que me ha hecho eureca Donde La palabra Se ha hecho carne Ante mí Entre nosotros Porque se nos pueden pasar Los días Y se nos puede pasar la vida Sin que nos demos cuenta De que la palabra Está delante de nosotros Y luego pues claro Uno se queja Porque dice Mi vida está hueca Mi vida está vacía Mi vida está sin sentido Qué ganas de que lleguen las vacaciones Y el Señor ahí La palabra ahí Haciéndose carne Delante de nuestros ojos Con otro color de ojos Y color de pelo Concretísimo Y nosotros Perdiéndonoslo Sin guardarlo en el corazón Cómo no Nos vamos a acostumbrar Pero esto no solo nos pasa Con la relación Con nosotros mismos Sino que Si escuchábamos La primera lectura Nos pasa también En la relación Con los demás Al principio Cuando vimos La experiencia primera Cuando el día Que nos casamos El último día De campamento El día Del Espíritu Santo De Alfa El día Que en Tierra Santa Entramos en el Santo Sepulcro Cada uno Cada uno que ponga Esa experiencia Tenemos muy claro Qué es lo esencial En nuestra vida Cómo queremos vivir Cuál es la alegría Que hemos descubierto Pero luego Empiezan a aparecer Otras cosas En las relaciones Que parecen ser De repente Mucho más importantes Que lo esencial Empiezan a aparecer Las perezas El roce del día a día El cansancio Las diferencias Y nosotros No hemos inventado esto A los primeros También les pasaba Aquí los apóstoles Están discutiendo Por cosas Que al final Descubre Que no son Lo esencial Que no son Lo que genera La relación Que no son Lo que los puso En camino Que no son Lo que los hizo Amigos Que no son Lo que los llenó De alegría Y que le hizo decir Ey Vivimos lo mismo Y vivimos una alegría Tan grande Y queremos compartirla juntos De hecho Si escuchamos La segunda lectura Nos habla De la Jerusalén celestial Y cómo Esta Jerusalén celestial Es decir Cómo es la iglesia Nosotros La Jerusalén celestial Es la iglesia plena Que es la que se produce Después de la resurrección De Cristo Pues habla De una Jerusalén Que tiene unas columnas Que son los apóstoles Que es ese cimiento Pero aparte del cimiento Hay poco más Todo lo demás Son puertas Para que quepa mucha gente Para que entren todos Los distintos Los que vienen del norte Del sur Con una idea Y con otra Y en el centro No hay ningún templo Ya no hay templo En Jerusalén Está el cordero ¿Y quién es el cordero? El cordero Si pudiéramos decir La definición más corta El único que conocemos Que herido No deja nunca de amar Cuando en medio de nosotros En medio de la comunidad En medio de la familia En medio de los amigos Lo que hay en medio Es que herido No dejo nunca de amar Lo esencial está Las relaciones No se caen Sino que crecen Y se llenen de puertas Y cabe todo el mundo Y viven mejor todos Nosotros Y todos los que empiezan A entrar Dentro de nuestras relaciones Todo esto es difícil Vivirlo Con nuestras fuerzas Pero Tranquilos Que Jesús Nos dice Me voy Pero vuelvo a vuestro lado Porque va a enviar Al Espíritu Santo Va a enviar Al Defensor Esto lo prometía El comienzo del Evangelio Decía que el Verbo Se iba a hacer carne Que iba a vivir Con los hombres Pero que luego volvería Pero ya Para salvarnos A nosotros Para salvarnos de ese De ese vivir solo Como sin un padre Como sin un amor Que siempre esté Este Espíritu Santo Hoy se va a hacer presente Aquí En esta altar En esta mesa En la que vamos a compartir La cena El Espíritu Santo En el pan y en el vino Va a hacer el cuerpo Y la sangre de Cristo Y cuando nosotros Lo recibamos Nosotros También seremos hechos Esos que heridos No dejan de amar Pues hermanos Que Que este banquete La Eucaristía Renueve dentro de nosotros No como un esfuerzo intelectual Sino como Cristo que verdaderamente Viene a nosotros Como el Cordero Que viene verdaderamente A nosotros Para que cuando salgamos Por esa puerta El amor alcance al mundo La alegría de la Pascua Vuelva a ser nueva Nuestra mirada Hacia nosotros mismos No sea la del postre De la boda Y nuestra mirada Hacia los demás No sea la de todas Las objeciones Que tenemos contra ellos Sino la de que En lo esencial Somos amigos Que en lo esencial Lo hemos ganado todo Que en lo esencial Estamos unidos El Señor esté con vosotros Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque demolida Nuestra antigua miseria Fue reconstruido Cuanto estaba derrumbado Y de renovada En plenitud Nuestra vida En Cristo Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo Hosana Santo, santo Hosana 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 Cristo el Señor Hosana 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 Cristo el Señor Los cielos y la tierra Están llenos De tu gloria Señor Hosana 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 Cristo el Señor Hosana 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 Cristo el Señor Bendito el que viene En el nombre En el nombre Tuyo Señor Hosana 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 Cristo el Señor Hosana 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 Cristo el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ibes y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos vosotros en el espíritu de cristo resucitado nos damos la paz como hermanos cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo daros la paz daros la paz daros, daros, daros daros la paz daros, daros, daros ¡La paz! Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya más para el Señor. Y que espera un amanecer en la verdad. El amor es el regalo eterno que nos da Dios. Es tener el corazón abierto y es perdón. Es la fe y la esperanza abierta del más allá. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Querido Antonio Jesús, en los tiempos actuales es muy difícil regalar un presbítero. No obstante, como recuerdo de tu parroquia donde has vivido y has crecido, queremos entregarte un juego de estolas con los cuatro colores litúrgicos. La estola sobre los hombros es el signo de tu nueva dignidad sacerdotal y, sobre todo, de tu nuevo ministerio. El oficio de enseñar al pueblo de Dios a imagen del único Maestro. El oficio de santificar con los sacramentos a los fieles encomendados, especialmente impartiéndoles el perdón de los pecados, alimentándoles con el pan vivo bajado del cielo y presidiéndolos en la unidad de la Eucaristía. Y el oficio de regir a la comunidad y guiar a los hermanos al encuentro con el Dios vivo y hacia la vida eterna. Estas estolas, Antonio Jesús, te recordarán la obediencia y el seguimiento a Jesús, que fue amarrado y conducido al Calvario para nuestra salvación. Estas estolas te unirán al buen pastor, que carga muy contento las ovejas sobre sus hombros. Y estas estolas te recordarán que el sacerdocio es un yugo llevadero y una carga ligera, que has de cargar por amor al Señor y por los hermanos. Y como en nuestra parroquia... Y como en nuestra parroquia... El grande... Don Julio sirve para todo, ¿eh? La estola sobre los hombros, que llevamos a las curas, recuerda a Jesús cargando a la oveja. Y también el ministerio, que es un yugo, un yugo suave, como lo es el matrimonio. Es un yugo también, pues es un yugo, un servicio. Cada uno el suyo. Cada uno el suyo. Y también recuerda la soga del Señor en la pasión, que fue amarrado y fue llevado, porque esto nos amarra, nos lleva para seguir a Jesús. Es un signo precioso. Y como en nuestra parroquia, tenemos muy claro que estamos en una nueva época y en una nueva etapa evangelizadora, y sabemos que te encanta comunicarte por las redes sociales, te regalamos también un estabilizador para el móvil. Gracias. 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 Un estabilizador para el móvil con el fin de que grabes tus directos con más calidad, con más espontaneidad y más centrado en el mensaje del Señor. Para terminar, desde nuestra experiencia como comunidad parroquial, queremos dejarte tres consejos. Primero, que vivas siempre unido al Espíritu de Dios y aprendiendo de Jesús, que es nuestro único maestro y guía. Segundo, que en la parroquia donde te destinen, construyas pronto una comunidad cristiana y fraterna donde vivir el amor de Dios. Y tercero, que tengas paciencia contigo mismo y con los demás, porque el seguimiento de Jesús es un itinerario que dura toda la vida. Y a veces caminamos en llano o cuesta abajo, y a veces cuesta arriba, a veces vamos con mucha luz y otras de noche. A veces caminamos muy acompañados y otras más solos. Pero lo que nunca nos falta es el amor de Dios, la presencia de Jesús y el consuelo del Espíritu Santo. Gracias, Antonio Jesús, por tu sí valiente. Cuenta siempre con nuestra oración y con nuestro apoyo. El maestro de ceremonia me deja decir algo. Pero no me voy a alargar más, que luego mi abuelo Remigio me dice que los cura hablamos mucho. Yo le doy gracias a Dios por esta parroquia. No sé si todos sabéis cuál es la historia, pero bueno, es muy sencillo. Cuando yo entré al seminario, dio la casualidad que el primer fin de semana de seminario nos llevaron a una formación alfa. A la que iba don Julio con los primeros que fueron a ver de qué iba eso de alfa a Granada. Hablo de hace siete años. Y bueno, en la primera semana de seminario, pues el formador, el rector, nos dijo que buscásemos nuestra parroquia de nuestra casa. Y yo dije, pues mira, al único sacerote que de repente conozco de Jaén es a don Julio. Y entonces, pues el primer fin de semana estaba en mi casa y me acerqué a la parroquia y le dije, oye, mira, don Julio tal, que como te conocí el otro día, por ahora es la única persona con la que tengo confianza, porque yo me he movido en Granada, pues ya está, mi vida de iglesia ha sucedido allí. Pero quería saber cuál es mi parroquia. Le dije, mi calle, no os la digo para que no vayáis a robar, no, Miguel Castillejo. Y me dijo, pues esta es tu parroquia. Y dije, ah, pues mira, pues qué alegría. Dije, justo a ti que te conozco, ¿no? Y es verdad que al final nuestras vacaciones son muy reducidas. Pero para mí fue un regalo siempre poder sentirme en casa y sobre todo el momento en el que lo de alfa iba funcionando, iba funcionando. Y un domingo coincidió que anunciaron que iba a comenzar ese miércoles alfa. Y yo estaba en misa con mis padres y yo, ch, 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 codazos, codazos. Y el miércoles me acordé y mandé el WhatsApp, la fotillo, la cogí del Facebook, que para que veáis que es útil. Y se la reenvié a mis padres y mis padres vinieron. Y para mí lo más grande que ha sucedido en esta parroquia es que se ha convertido en la casa de mis padres. Y que al final mis padres aquí han encontrado pues una comunidad de la que luego yo he sido hijo. Yo, pues por mi falta de tiempo y por estar en Granada venía muy poco. Pero luego el hecho de que mis padres se convirtieran en hijos y en hermanos de esta parroquia, pues hacía que yo me sintiera en casa. Y de un modo muy concreto, pues, aunque presencialmente no, en la pandemia, pues vivimos toda nuestra pandemia en la pantalla de esta parroquia juntos. Y de entonces le tengo mucho cariño y recuerdo esas primeras misas que veníamos con nuestro pañuelillo así y comulgábamos separados, ¿no? Y para mí es una alegría venir aquí siempre, ¿no? Porque también es un testimonio de que en la parroquia se puede vivir todo. De que no pasa solo en unos pequeños grupos de amigos o en algunos movimientos o en un campamento de verano. Sino que en una parroquia puede suceder toda la grandeza de la vida de la Iglesia. Hasta el punto de que a mí mis padres me daban envidia en la pandemia. Porque ellos vivían cosas que yo no vivía ni con el seminario ni con nada. Y decía, joder, están viviendo mis padres más su bautismo y su fe que yo. ¿Qué sucede en esa parroquia? ¿Qué no sucede ni en un seminario contra el sacerdote a cargo, no? Y dice, pues ya está, pues el Espíritu Santo y mucha gente con ganas de vivir la vida y de disfrutarla a lo grande que es para lo que Dios nos ha hecho. Pues le doy gracias a Dios por esta comunidad. Os pido que recéis siempre por nosotros y los que en verano, que hay una circunvalación que han tenido que hacer, porque sois muchos, los que en verano veranéis en Almuñeca, pues que no dudéis de buscarme y de invitarme a una cerveza, como debe ser. Que Dios bendiga. Antonio aprendió la lección principal del chiste. Dice, ¿sabes lo que es esto? Dice, un cura muerto. Si tú era vivo estaba así. Este es pedilla, no ha empezado, ya está pidiendo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo. Por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre vuestra fuerza. Podéis ir en paz. Amén. 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 Padre María, Padre María, Madre María Amén, Padre Nuestra, Padre Salvador, díame con corazón, no me dejes, Padre mía, de siempre digno y mi guía, de mi amparo y proyección, Amén, María, Amén, María, Madre mía, Madre Nuestra, Madre de Salvador, Amén, María, Amén, María, Madre mía, Madre Nuestra, Madre de Salvador, Amén, María, Madre de Salvador, díame con corazón, no me dejes, Padre Nuestra, Madre de Salvador, Amén, María, Madre de Salvador, díame con corazón, no me dejes, Padre Nuestra, Madre de Salvador,